Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis La intro de Nicro For Fan El puto amo Hola, hola equipo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, Nicro Estamos en Vessel of Hatred Como lo oís, estamos en Vessel of Hatred Vengo a hablaros de los altares de Lilith Ya sabéis que en La historia normal tenemos un montón de altares de Lilith Que hay que ir buscando, por aquí tenemos La zona de Kiobasat, de cimas quebradas Con todas las Lilith, Skogren, etc La pregunta es simple ¿Hay estatuas de Lilith en Vessel of Hatred? ¿Hay estatuas de Lilith en Nahantu? La respuesta es no, pero sí que hay un coleccionable Que de hecho es lo que vengo a enseñaros Hay un coleccionable, el coleccionable Se llama Doctrinas de Akarat El coleccionable que tenemos que pillar aquí se llama Doctrinas de Akarat Hay 30 en total en la zona nueva El aspecto que tienen las Doctrinas de Akarat Es este de aquí, es esto que veis aquí Y vengo a traeros algunas Las he encontrado todas, tengo las 30 Pero hay 16 que no he cogido Intencionadamente para, pues yo que sé Para no spoilearos todas Para que tengáis la oportunidad de Buscar algunas, ¿vale? Aquí estáis viendo algunas de las que yo ya tengo Tengo muchas más marcadas Ahora os voy a llevar a un par de ellas Para que veáis como son antes de cogerlas Pero aquí como podéis ver Hay muchas repartidas por todo el mapa Voy a enseñaros un par Para que veáis un poquito como de Visibles son Y en que consiste Como se cogen Supongo que ya lo habéis visto en el título Lo de spoiler O sea, si estáis aquí es porque Queréis saber como funciona esto Yo tardé cerca de dos horas En darme cuenta como era el farmeable Y tardé un ratito más En ir empezando a Digamos, a entregar el ojo para verlos Cuesta un poquito verlos, ¿eh? Al principio Tú vas paseando Y por mucho que algunas zonas son Como estáis viendo Muy luminosas y tal No se ven Os adelanto que no se ven Y cuando ya poco a poco Vas aprendiendo a verlos De pronto te hacen que sea de noche En el server Y dices tú Espera ¿Dónde está? Antes se veía ¿Por qué ya no se ve? Y es porque de pronto el server Se hace de noche Y no ves absolutamente nada O sea que Es un reto encontrarlas Entonces, por eso también Me ha parecido entretenido Traeros unas cuantas Pero no todas Para daros la oportunidad De que vosotros mismos También busquéis algunas Por ejemplo ¿Veis algo ahora mismo en la pantalla? ¿Veis alguna farmeable? ¿Veis por alguna parte Una de estas reliquias de acarar? Pues hay una No la estáis viendo Pero hay una No es coña Mirad Esto es una riquida de cara Esto es un sagrario Entonces vais a tener que Primero Tener un poquito de ojo De Pues aprender a ver Más o menos las zonas del mapa En las que suelen estar Y segundo Pues ya directamente Cuando estéis cerca A una zona donde creéis que tiene Entender cómo funciona Aquí por ejemplo Yo le doy al sagrario Me dice Los zarcillos del odio Se retuercen Como podéis ver Tienen una especie de tentáculos encima Y hay alrededor Unos guardianes de piedra Que son los guardianes espirituales Cuando los canalizáis Los pasan cosas Puede ser que aparezcan bichos para matar Puede ser que El propio sagrario tenga varios de estos guardianes Y tengáis que activar tres o cuatro Veis que ahora se le ha encendido una luz Al encenderse la luz El sagrario se ha liberado Pues ahora cuando lo toco Pup Doctrina de la cara es conseguida Y aquí la tenéis A diferencia de las de Lilith Estas no nos van a dar ningún tipo de atributos Ni nada por el estilo Lo único que nos van a estar dando Es puntos de Renombre Que nos van a hacer falta Y luego el tener el coleccionable Y eso quieras que no pues A la gente como yo Que nos gusta el tema de tener Todo lo que se puede tener cogido Pues se agradece Hay muchas escondidas Están por todas partes Hay zonas en las que dices tú Es muy evidente que aquí va a haber una Ahora os enseñaré un parque Y dices tú A ver Aquí es muy obvio que hay otras Pero luego hay otras Que pasan totalmente desapercibidas Así que no te enteras De que están ahí En serio Mira por ejemplo aquí Vienes caminando Y esta se ve Vale aquí ves una Y ves las tres estatuas Esta se ve Pero fijaos que ahí de fondo Por ejemplo hay otra Que esta para verla Fue un tema Vale Esta para encontrarla Fue un tema Ya os explicaré cosillas al respecto Entonces lo activas Activas las tres Estatuas Los tres guardianes Y cuando las has activado Te dejan canalizarla Plup Y ya la tienes Y tienes otra cogida Vamos por ejemplo Yo que sé Por variar un poco Vamos aquí Hay algunas que como os digo Ves el mapa Y sabes que ahí hay una Es muy obvio Ahora os lo voy a enseñar Pero hay otras que están jodidas Por ejemplo Voy a enseñar a los dos Que yo sin haber ido a la zona Ya sabía que estaban ahí Era muy evidente que estaban ahí Esta por ejemplo Era muy evidente que estaba aquí Porque aquí cuando estás en el mapa Aquí hay una subida Y una islilla Apartada del mapa Con una subida Es muy evidente que esto tiene algo Y esta lo mismo Aquí hay una subida Y justo en una esquinita Después de una subida Era muy evidente que ahí había algo Hay algunas como por ejemplo esta Que tienes Que esto es una bajada Y aquí tienes un recoeco Como una especie de cueva Es muy evidente que ahí va a haber algo Pero luego hay otras como esta Por ejemplo Que está en mitad de la nada O hay algunas como Yo que sé Como esta que está en mitad de la nada Hay algunas que dices tú No lo entiendo Luego por aquí tenemos otra Por aquí tenemos otra Por aquí tenemos otra Hay algunas que dices tú ¿Veis que por ejemplo aquí hay dos? Por una mera cuestión de equilibrio Es muy evidente que aquí tiene que haber otras dos Quizá una, dos y tres Las hay No os voy a decir dónde están Pero las hay Entonces si os fijáis Están distribuidas con un poquito de equilibrio En total hay 30 Y estamos hablando Que Nanjanto tiene Una, dos, tres, cuatro Cinco y seis zonas Con lo cual más o menos Debe haber unas cinco por zona En alguno puede ser que haya seis Pero más o menos unas cinco por zona Entonces Haceos a la idea de Más o menos cuántas hay que buscar Y Os podéis hacer una No están exactamente así Pero Se acerca bastante Entonces Vosotros venís por cualquiera de estas zonas Más o menos Por una cuestión de equilibrio Entendéis que Puede ser que la zona de abajo del todo Tenga una Os acercáis Y si os fijáis Aquí hay una Y aquí está la estatua Entonces se ven poquito Es la idea Se supone que son Trozos de piedra Tapados por una especie de Zarcillos del odio Entonces cuando Activéis los guardianes Los zarcillos del odio Se pueden liberar Cuando superéis la prueba Pero no No están fáciles de ver No están nada fáciles de ver Algunos de ellos Luego cuando los toquéis Os dice Una frase En plan La curación No solo proviene de las hierbas Sino también Entonces una cosa que ganéis Es un montón de renombre Para los seguidores Que van subiendo de nivel Que eso es una parte Súper importante Poder meterles un montón de afinidad E ir desbloqueándoles Toda la tienda y demás Es muy importante Pero también renombre de la zona Vamos por ejemplo Yo que sé Mirad En esta zona En esta zona Prácticamente no tengo ninguno Yo que sé Aquí tienen toda la pinta Que va a haber uno Seguramente aquí va a haber otro O aquí va a haber otro O aquí arriba va a haber otro O seguramente Si echamos un vistazo Aquí puede haber otro Entonces Más o menos Podéis haceros una idea De dónde deberían estar Por cómo lo han diseñado Parece que están Repartidos un poquito así Por los perímetros del mapa Por lo que serían los cantos Y más o menos Según vais avanzando Le vais viendo los patrones Y vais descubriendo dónde están Como todo Este tipo de cosas El tercer o cuarto día Lo habrán datamineado Y estará subido En En todas las páginas De mapas De estos virtuales De mapas interactivos Dónde están Mi sugerencia es que No las busquéis De hecho No le hagáis capturas Al vídeo que os estoy haciendo Y de esa manera Tenéis la oportunidad De buscarlas A mí me ha gustado buscarlas Yo he estado como Dos horitas dando una vuelta Y cada vez que me encontraba una Me ha parecido emocionante Venir por aquí A cualquiera de estas zonas Donde yo creo que hay uno Y acercarme Coño Y que haya uno Y que encima Cuando le das No siempre son obvios A veces Como en este Tienes las esculturas Un poquito escondidas Y cuesta un poquito Encontrarlas Entonces Está entretenido El buscarlas El intentar averiguar Dónde están No digo que Habrá gente que no tenga paciencia Y esto le parezca una putada Pero como total Lo que te dan Es un coleccionable Y no tenéis por qué Russearlas Porque de verdad Que no os aportan A russearlas Coño Tomáoslo con paciencia Y Mira aquí por ejemplo Hay otra Tomáoslo con paciencia Y Echar un ratito Además Da gusto cuando lo buscas Sobre todo cuando es de día De día se ven muchísimo Se ven muchísimo Más que de noche Cuando se hace de noche En Ajantu No se ve absolutamente nada Y luego como podéis ver Esto ya os lo explicaré En otro vídeo Pero tenéis formas De ver las plantas Tenéis forma de ver Los enemigos Tenéis forma de ver todo Así que Os supone un pequeño reto El hecho de que Al menos haya algo Que no sea tan obvio Y que os cueste un poquito más Si tengáis que entregar Un pelín el ojo A mí me ha parecido Muy entretenido buscarlos Me ha parecido bastante entretenido No había zonas en las que venía Y era en plan No puede ser Si aquí tiene que haber uno ¿Tú has visto la forma del mapa? Aquí hay uno 100% Y luego después de darle dos vueltas Coño lo había Pero no lo veía Pero lo había Luego en Ajanto Es súper denso Como estáis viendo Las zonas son súper densas Es muy 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 fácil Eh Matar 100 bichos En nada En 4 metros Y eso se traduce En que muchas veces Que están Los ítems están Y no los ves Por una cuestión de No los ves Por una cuestión de Que hay tantísimos bichos Por metro cuadrado Que a veces Ellos mismos Están tapando Los Los santuarios Incluso a veces De fondo A lo lejos De pronto te ves un santuario Y dices tú Coño Ese no lo he visto Cuando pasaba lejos Y aquí en plan Por alguna de estas rendijas Se ve Está muy bien Está muy bien La verdad que me gusta mucho Como lo han planteado Me gusta mucho Como han planteado el coleccionable Se ve muy bien Cuando ya más o menos Se has empezado a practicar Un poco Se ve muy bien Pero podéis pasar Por las zonas 10-15 veces Y no ven ni uno solo Y de pronto Cuando más o menos Sabéis lo que estáis buscando Cambia totalmente Y ya Los veis a la lengua A mi me parece muy entretenido Luego a esto Aparecen mini eventos Para ir por el mundo Pero eso es otra historia Yo ahora mismo He perdido bastante tiempo He usado bastante tiempo Y tengo ya todos los teleport Todos los fuerces Que son todas las misiones Todas las zonas Casi todas las doctrinas Porque ya os digo Las he encontrado todas Y las mamorras Es lo que casi no he tocado Porque estoy haciendo otras cosas Pero me lo estoy pasando En grande Por cierto Por si tenéis dudas De por qué razón Estoy jugando esto Tan pronto Llevo Medio mes jugando Es tan poco feo Que yo lo diga Pero Me han dado Me han dado acceso Para poder grabar vídeos Para hacer reviews Y demás Y llevo 15 días jugando Vesel ojitre Como lo oís La verdad que Una pasada Me está gustando muchísimo Llevo No es coña Llevaré una media de 7-8 horas Prácticamente todos los días Desde que me dejaron entrar Y me lo estoy pasando Teta Y tengo para jugar Muchas más horas He probado un montón de builds He probado un montón de mecánicas He probado un montón de cosas Y luego esto Lo de ir Buscando las Estas de acarato O cualquier otra cosa Que se me cruce Me puedo llevar Me puedo perder horas en esto Y es Como son zonas tan densas Cuando vas de ave Se te hace entretenido Porque por el camino Tienes un montón de bichos Y es un montón de actividades Tienes óbolos Vas dando vueltas A ver si te encuentras con algo De pronto aparece Una secundaria nueva Aparecen un montón de cosas Y es Se hace muy entretenido Y ahora ya no tengo Tantas misiones Porque ya os digo Me las he hecho casi todas Pero uff Había eh Había bastante Bastante mandanga Luego lo de poder ver Las plantas Las piedras y todo eso Me parece rotísimo Sobre todo cuando Te faltan alientos de ángel O alguna cosa del estilo Me parece rotísimo Aquí por ejemplo Me encabezoné Que aquí tiene que haber uno Y no estaba Por lo menos No lo he conseguido encontrar todavía Estaba Aquí en el lateral Entonces de alguna manera Como que Poco a poco Te vas dando cuenta De por dónde Y cómo tienes que mirar Hasta que ya las ves Hasta que llega un momento Que de verdad las ves Mucho bicho eh Mucho 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 bicho Y el espiritualista Está rotísimo Lo he metido Lo he metido Lo he metido en tormento 1 Muy pronto El personaje respondía súper bien Sin ningún tipo de problemas ¿Lo habéis visto? ¿No lo habéis visto? ¿No? Ahí es donde os digo Hay que entrar en el ojo Mirad No lo estáis viendo El sangre y las Las tres estatuas Están escondidos Los hijos de puta eh O sea Si no vas Atento a lo que estás buscando No se ven Lo que pasa es que Ya llega un momento Que más o menos Te das cuenta De por dónde Tienen que estar Y la película cambia Y ya te das cuenta De más o menos Pues tengo que ir mirando Por aquí y por allá Luego el tema Las estatuas Algunos de estos Son como un puzzle Y tienen un orden Y o lo tocas En el orden correcto O no se te activan Entonces Tienen como minijuegos Son muy sencillos Son muy básicos Pensad que hay tres estatuas Pero como podéis ver Aquí por ejemplo Tengo dos Por aquí tengo cinco Por aquí tengo un par más Por aquí tengo cuatro Otras cinco De hecho aquí tengo cinco Y esta seis Me faltan once Las tengo todas marcadas En un mapa Y el segundo Tercer día de Besselogated Que os haya dado un poquito De margen Os lo enseñaré Pero hay zonas Que es muy evidente Que una de estas va a tener Es muy evidente Que seguramente Una de estas va a tener Es muy evidente Que por aquí toca una Por una cuestión de peso Entonces más o menos Por una cuestión de peso Podéis hacer una idea Aquí por ejemplo O aquí arriba O aquí abajo toca una Seguramente arriba Porque abajo están estas Aquí Pues es muy evidente Que en este trozo de mapa Tienen que faltar dos o tres No tiene más Equipo Este es el vídeo Este es el coleccionable El coleccionable se llama Doctrinas de Akarat El coleccionable es esto Se ve así Y cuando lo pilláis Lo que vais a conseguir Es un poquito de renombre Que la verdad que Se agradece bastante Porque para ir desbloqueando Los puntos de habilidad Que hay Como hay otra zona nueva Desbloquear nuevos puntos de habilidad Paragon o bolos Desbloquear un montón de oro Que quieras que no Al principio se agradece Un milloncito de oro Así que nada Si va a haber un parche El día de lanzamiento Si el día de lanzamiento Con el parche Le metes que además Te aporte atributos O cualquier cosa Como una Lilith Mejor que mejor Nada más Mi sugerencia No los busquéis En un mapa interactivo He dedicado un ratito A buscarlos Manualmente Y cuando os canséis Ya lo miraréis Pero al menos un ratito Dedicarle a ver Si os encontráis unos cuantos Que hace mucha ilusión Encontrárselos Poco más Un abrazo Nos vemos All right ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!